Lelia sintió en aquellas palabras un bálsamo sobre su herida. Tan inmensa era la noche y tan perfecta la cúpula del firmamento. Al poco tiempo sintió el ruido del motor. Marcos entró con Karen en brazos. Lelia sintió que la culpa se disipaba y en cambio todo su ser se llenó de furia. ¿Por qué no me avisaste que salías con Karen? Marcos rió. ¿Tengo que avisarte cuando decido pasear con mi hija? Hizo una mueca. Esto es el colmo. Vos tenés cara para preguntarme ¿por qué no avisé? Lelia no supo qué contestar, pero sintió que su cuerpo se crispaba. Con mi hija salgo cuando quiero y a donde quiero. Soy su padre, por si no lo recordás ya. Y yo soy su madre y tengo derecho a saber a dónde la llevas. Marcos lanzó una carcajada. No me digas. ¿Y a dónde la llevó? ¿A dónde pensás que la llevo? A ver. Contame qué clase de idioteces imaginas ahora. Lelia se acercó furiosa. ¡Dame a mi hija! Marcos la elevó, poniéndola fuera de su alcance. ¡Ja! No me digas. ¿Por qué tengo que darte a tu hija? Lelia intentó forcejear. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Karen rompía a llorar. Marcos la miró con desprecio. ¡La hiciste llorar! ¡Qué clase de madre sos! La bajó y la puso bien cobijada entre sus brazos. ¡Ya! ¡Ya! ¡Papá te va a llevar a la cuna! Lelia intentó tomarla. Marcos le dio un empujón. ¡Loca! ¡Eso es lo que te pasa! ¡Estás loca! Lelia estalló en llanto. ¡Devolveme a Karen! Marcos echó media vuelta sin oírla y subió a las escaleras. Lelia se desplomó en el sillón. Otra vez volvió el recuerdo de aquellos primeros tiempos, cuando Marcos le arrebató la cuna. Sintió que su hija se iba alejando de ella, como materia que se diluye de a poco. Estaba perpleja. Marcos nunca la había pegado ni empujado. Su hostilidad era más bien una densa atmósfera que se iba tensando día tras día, pero ahora las cosas estaban cambiando de manera vertiginosa. Volvían con fuerza aquellos impulsos que la embriagaran durante el sueño. Los brazos blancos. La mujer de pelo rojizo invitándola a sumergirse en el lago. ¡Huir! ¡Huir! Tanto lo deseaba. Sumergirse para siempre en un lugar donde ya nadie pudiera dañarla ni despreciarla de manera alguna. Pero no era posible. Sentía dolorosamente el peso de su maternidad. Debía cuidar a Karen aunque estuviera loca, como decía Marcos. Aún así, era la madre. Su espíritu navegaba entre el auto desprecio y la furia. Entre la culpa y el temor. Quedó en vela. Hacia la madrugada fue a ver a Karen. La ventana estaba abierta. El viento entraba helando a la habitación. Tocó la frente de su hija. Estaba hirviendo de fiebre. El sol despertara a Marcos, pero empeoraría las cosas. Le echaría la culpa y redoblaría sus agresiones. Esperó hasta la mañana. Sin decirle nada llamó al pediatra. Marcos se despertó con el soñido en el timbre. ¿Qué pasa ahora? Dijo entredormido. Lele respondió con resentimiento. Karen está volando de fiebre. Llamé al médico. Además, dudó con cierto temor. Finalmente se decidió. Dejaste la ventana abierta. ¿Cómo no me avisaste? La miró amenazante. ¿Cómo que dejé la ventana abierta? Ya ni sabes lo que decís. Estás delirando. El timbre volvió a sonar. Marcos le increpó. Dejate de estupideces y atendé. Ya vamos a hablar cuando se vaya el doctorcito que llamaste. El médico revisó a Karen. Una angina, dijo. La criatura tomó frío, alegó Lelia. El médico no respondió a su acotación e hizo rápido unas recetas. Marcos sonreía con toda la cortesía de la que era capaz. Lelia miraba al médico como intentando decirle algo. Este se restringió a dar las indicaciones, registrar las firmas correspondientes y se retiró. Anda a comprar los remedios, que yo la cambio. Lelia no se movió. Marcos estaba exasperado. ¿Qué te pasa? ¿No oís cuando se te habla? Anda a comprar los remedios, que yo la cambio. Lelia se alejó sin dejar de mirarlo. ¿Qué te pasa ahora? Lelia no respondió y bajó las escaleras. El resto del día lo pasaron en silencio. No hubo tal conversación. Lelia se abocó enteramente a cuidar a Karen. Marcos se encerró en su estudio y no salió hasta la hora de la cena. Al día siguiente volvió María. Karen ya estaba mejor. Marcos había vuelto a su parquedad. Aún más hostil que antes. Se encerraba en su estudio. Bajaba a regañadientes para comer. Se lo notaba demacrado. La barba de varios días crecía desprolija. Comían en silencio y a la noche se iban a dormir sin saludarse. Esto dio un respiro a Lelia. Prefería aquella hostilidad deliberada que la tormenta amenazante e inespecífica que se venía cerniendo sobre ella. Por algún motivo se sentía más fuerte. Había sido tal vez aquel eco del viejo poeta. Soy del tamaño de lo que veo. Aquella caricia que había traído las palabras de Pessoa junto a la imagen de la cupla de firmamento estrellado. Un antiguo sueño perdido volvió a resonar en ella. Revolvió entre sus papeles y dio un grito de alegría. Allí estaba. En el último estante de su placar entre trastos viejos y tapices que había traído de la casa del padre. Inmaculada, sin huella de vejación alguna, su carpeta azul. Se tiró sobre la cama. Ansiosamente pasó revista a todos sus escritos. No faltaba nada. Todo estaba en orden, intacto. Qué delicia volver a sumergirse en aquel otro paralelo, entre las voces amigas, entre sus amados ensueños y aun sus más antiguos vértigos. Oía las voces de sus amados fantasmas elevarse nuevamente como suave vapor entre los estridentes y precisos contornos de la realidad. Esos vapores hablaban de siglos de luz y oscuridad, donde los hombres vivían y morían bajo el cobijo de algún sentido superior. La pasión que había devastado a Judas no era la misma que la que cubría los sueños de los nuevos traidores. Hombres que dormían a la sombra de sus acciones, envueltos en exquisitos mosquiteros de tul, que los preservaban de los aguijones de la culpa. Nunca como ahora, notaba Lelia, el orden se había invertido de tal modo que los culpables descansaban con la paz de los recién nacidos. En tanto los conscientes, los lúcidos, los que padecían aquella conciencia de relación entre los actos y sus causas profundas, sus efectos. Los más sensibles sudaban sus criaturas de hielo en el infierno de una culpa ajena. Judas había sido un hombre excesivamente fiel, aun en su traición, de tal modo que... Y Lelia leyó aquellos párrafos del Evangelio de Judas. Y Jesús dijo a Judas... Pero tú los superas a todos, porque tú sacrificarás el cuerpo en el que vivo. De este modo, Judas sintió inmensa aflicción. Qué plan tan inabarcable a los humanos sentidos podía llevar entre sus acciones la obligación de una traición. Superar a todos, sacrificando el cuerpo donde el alma que tanto amaba había hecho de sí un hombre con esperanzas, ondulantes, pero esperanzas al fin. Pero Jesús dijo... Mira que se te ha dicho todo. Levanta tus ojos y mira la nube y la luz que hay en ella, y las estrellas que la rodean. La estrella que marca el camino es... Tu estrella. Judas alzó los ojos y vi una nube luminosa y entró en ella. Aquellos habían sido algunos apuntes que había tomado luego del descubrimiento del Evangelio de Judas. La esperanza de la fe tornaba al estético de los primeros escritos en un ángel capaz de llegar a la transfiguración del mismo modo que Jesús lo había hecho ante pocos en el monte de los olivos. Porque le es dado el secreto de la revelación al que habrá de jugar por los siglos más venideros, la representación del gran traidor. Era un sueño del propio Judas. Era un deseo de la humanidad expiar sus actos más viles bajo la alegoría de un mandato supremo, de una justificación sin duda inapelable. ¿Cuánto había que indagar aún en aquellos corazones? ¿Qué pocos signos nos relata la verdad de los hechos? Lelia comprendía que más allá de su infinita compasión por aquellos seres que nacían, sufrían y morían a la caprichosa inspiración de los mitos, de las escrituras, de los sueños individuales y multitudinarios, mucho más allá estaba la interrogación. Siempre habiendo su canal hacia nuevas conjeturas, significando una y otra vez el sentido de aquellas alegorías que tan caras eran al tesoro del espíritu humano, siempre aventurándose a fabular el presente, apagando los irregulares y molestos acordes de lo cotidiano, torando las acciones de una grandeza desconocida, tal vez inexistente. ¿Quién, que no fuera un necio, podría asegurar alguna cosa acerca de este mundo, con la certeza absoluta que le conferimos a los dioses? Así pasó mayo. El otoño había echado nuevos reflejos sobre los árboles. El follaje parecía excederse en un último esplendor. Después, sus hojas se dejaban caer mansamente al compás del viento, dejando sobre la vereda un crujiente colchón de amarillos y rojizos resplandores. Karen crecía aceleradamente, ya cerca de los diez meses se paraba sola, caminaba con marcha de pato, aferrada a su andador con forma de tortuga. Aquel logro le inflaba la sonrisa de orgullo. Lelia festejaba sus logros. Marcos miraba sin decir nada. Parecía estar ausente. Así, lo aceptó Lelia, y se resignó a vivir sola, en la inmensa casa, aunque más hubiera deseado poder desplegar su libertad, como cuando vivía en la vieja mansión. Ahora su soledad era relativa. Se sabía en mirada, juzgada. Sentía los pasos de Marcos, yendo y viniendo, de día y de noche. Si bien hablaba poco, era elocuente en sus gestos. Cerraba las puertas con violencia. Parecía farfullar. Encendía la televisión por horas enteras, fumando sin parar. Prendiendo un cigarrillo con la colilla del otro. Ya no asistía regularmente a su trabajo. Por el contrario, sus salidas se espaciaban cada vez más. Solía volver a horas insólitas, generalmente nervioso. Por eso, Lelia trataba de alejarse en aquellos momentos. Marcos encontraba siempre la forma de apercibirla por algún motivo. La comida, la casa, su dejadez con Karen. Lelia callaba. Temía otra reacción violenta. Se encerraba en su habitación con sus escritos, ensimismándose en sus ensoñaciones, pero no lograba estar del todo tranquila. Llegaba la hora del sueño, y con ella retornaban las pesadillas. Cierta mañana, en que Marcos había salido temprano, Lelia fue hasta su cuarto y encontró a María cambiando las sábanas. Parecía contrariada, y se sobresaltó al verla. —¿Qué pasa, María? —preguntó Lelia. —Nada, señora —contestó secamente. Lelia notó que se había apresurado a levantarlas, y había hecho un bollo con ellas. Sonrió. —¿Qué hace? ¿Va a tirar las sábanas? —No, señora. —¿Acaso no cambió ayer la ropa de cama? —Sí —dijo María, cada vez más tensa. —Pero eso se hace una vez por semana, María, excepto con Karen. —Claro —sonrió. —Lo lamento, señora —dijo bajando la vista. —Por Dios, ¿qué le pasa? —No soy una mandona. Espero no haberle hablado mal. —No, de ninguna manera. Solo que... Lelia la miró fijamente. —A ver, muéstrame esas sábanas. María se quedó tiesa. —Solo le pido que me las muestre. María las dejó sobre el colchón. —Sí —agregó. —Están manchadas. Las sábanas se manchan también. —Todos los días —dijo María con voz acongojada. —Cambio las sábanas del señor. —Todos los días. —Ah, mirá vos. Siempre amanecen manchadas. ¡Qué marido torpe que tengo! Se le vuelca al desayuno todas las mañanas. —El señor desayuna abajo —afirmó María turbada. —Disculpe, yo no quise decir nada. —Usted no ha dicho nada, María. Solo cambia las sábanas, ¿no es cierto? —Sí, señora. No sabe cuánto lo lamento. Lelía sentía un goce doloroso en hacerse la desentendida. Casi podía decirse que incluso estaba ejerciendo sobre María un dominio sádico que obligaba a ésta a explayarse más por cuanto menos se diera a ella por enterada. —¿Qué es lo que lamenta? María habló con tono confungido. —A veces también he tenido que dar vuelta el colchón. —¿Ah, sí? Lo que son las cosas. María tomó de nuevo las sábanas. —Disculpe, tengo que bajar. —Baje, no más, María. El señor puede enojarse si se distrae de sus ocupaciones. María se detuvo en seco. —Por favor, señora, no le diga nada al señor de esto. —¿Lo de las sábanas? —No, por Dios. Puede quedarse completamente tranquila. Jamás lo diría. —Gracias, señora. —De nada. —Haga de cuenta que este diálogo no existió. María murmuró. —No existió. —¿Así es? —agregó Lelia casi, podría decirse que hasta de buen humor. —No existió. María bajó hacia el lavadero. Lelia se sentía aliviada. Finalmente, un signo de la realidad se presentaba ante ella. Había sentido inmenso placer en notar la turbación de su empleada. No porque disfrutase con el sufrimiento ajeno, sino porque podía al fin dejar que otro llevara la cruz de una percepción que había querido exclusivamente suya. Equívoca e incluso delirante. —Ahora tomaría el toro por las astas, se dijo. —El velo del temor se había corrido, y eso la volvía aún más fuerte. No estaba loca, efectivamente. No había sido en vano aquella huida. Tal vez no encontró el mejor de los métodos. Sumida en la desesperación, actuaba por impulsos, y eso aumentó su castigo. Así como la imagen de desquiciada que desde siempre los demás habían tenido de su persona. Aquella noche, Lelia entró cuando Marcos dormía y se enrolló a su alrededor. Él gruñó en sueños. Lelia comenzó a seducirlo. Lo hostigó durante un largo rato, hasta que logró despertarlo. Él se sobresaltó. —¿Qué haces? Lelia aprovechó su desconcierto. —No me gustaría que derroches tu fuente sagrada sobre las sábanas. Marcos gruñó de mal humor. —Otra vez decís incoherencias. Se dio vuelta. —¡Déjame dormir! Lelia estaba inmensa en una furia estática, y no exenta de cierta lujuria. —Porque es tu deber, los maridos hacen el amor con sus mujeres. ¿O es que ya está satisfecho? Marcos se sentó en la cama, alertado. —¿Qué decís? ¿Que estoy satisfecho? —Ya vas a ver, pedazo de perra. Se lanzó sobre Lelia y le puso las manos en el cuello. Lelia empalideció. Aquello no era gracioso. —¡Pará! ¡Así no quiero! —Vos te lo buscaste. —¡Ahora lo tenés! Lelia ya no participaba del juego. —¡No, Marcos! ¡Así no! Marcos no respondió. La poseía salvajemente, sin amor. Lelia se sintió fuera de todo control. Él la dio vuelta, echándola boca abajo. La sostenía de los brazos, haciendo gala de su obvia superioridad física. Lelia lloriqueaba, rogando que la soltara. Marcos no la escuchaba. Murmuraba palabras ininteligibles. Gozaba humillándola. Durante un buen rato se ocupó de hacer absolutamente todo aquello que ella detestaba. —¿Esto es lo que buscabas de mí? —¡Aquí lo tenés! ¡Tu fuente sagrada! —¡Ja, ja, ja, ja! —reía. Lelia intentó deshacirse de Marcos. —¡Soltame ya! —gritó. —¡Estás loco! Finalmente Lelia logró salirse de la cama. Marcos la miró indiferente. —¡Como quieras! Vos te la buscaste. —¡Jodete! Se dio vuelta. —Y ahora sí, dejame dormir y no histriques más, que no estoy para boludeces. Lelia se fue dando un portazo. Marcos la advirtió con borronca. —¡Mejor tomate la pastillita! Lelia se encerró en su habitación. Temblaba de furia. Se sentía asqueada. Aquel animal era el mismo que aquella primera noche en la casa paterna se le había presentado con su cara de arcángel Gabriel. Se reía de su candidez. ¿Cómo se puede llegar a ser tan infantil, habiendo visto desde niña el rostro ambiguo de la existencia, el innumerable y esquivo reflejo que los hombres echan sobre su identidad partida, triturada por las más impensables pasiones? Sí, había vivido, sentido, escrito acerca de todo aquello. ¿Qué extraña perplejidad la asumía en aquella parálisis? ¿Cómo era posible que no pudiera actuar según sus propias impresiones? ¿Qué hacía que nunca terminara de convencerse de la ruindad que yace en el corazón de los humanos, aun en el propio? ¿O acaso no había sentido ella también deseos bajos, precipicios que la deslizaban a un infierno de repulsivas imágenes? ¿Aquellas noches en que serpenteaba en medio de su pesadilla una diabólica lujuria por destruirlo todo? ¿Por qué no sincerarse si después de todo nadie más que ella era testigo de aquellas memorias? ¿Cuántas veces en el terror de la noche, ante la corrupta imagen de su padre que se asomaba a su puerta, había deseado con fiereza su muerte? ¿Y no una muerte común, una muerte lenta, cargada de viles torturas que escarnecieran su cuerpo en infinitas variables? Del mismo modo, no había deseado en esas noches de tormenta, cuando todos dormían y ella se sentía a la deriva de la vida, no había implorado al grandioso Dios de la furia que destruyera todo. Se recordaba a recitar entre dientes, y no quedará piedra sobre piedra. En esos momentos no tenía compasión por nada ni por nadie. La furia era un vendaval que la cubría y hacía poderosos sus deseos como si por cada trueno se entendiera aún más el poder de aquella avidez. Esa furia era como una forma revelada de su dignidad, esa que sentía iba cediendo a sus cimientos desde el inicio de su niñez. Era más bien una especie de súbita comprensión de su naturaleza. Esa comprensión hablaba de su valía, y por contraste, daba por tierra con las idealizadas imágenes de aquellos personajes que la tenían a menos. Un vendaval compasivo envolvía su cuerpo humillado, hablándole de la ferocidad de los que libran sus batallas, día tras día, la inclemencia absoluta, y aún así se levantan, se yerguen orgullosos como Job sobre su piel escarnecida por Yahvé. De este modo, Lele vibraba su propia batalla. Sabía que estaba frente a un punto álgido de su vida, pero también comprendía que más allá de su aparente fragilidad, latía un corazón fuerte y templado. Sentía como aquel palpitar desde la lejanía era suyo, a pesar de no estar aún a la altura de tal templanza. Recordó entonces el templo. Ella entrando, ya envejecida, y la anciana de ojos azules, recibiéndola como quien espera desde hace tiempo a un hijo perdido. Un hijo cuyos pasos se han seguido minuciosamente, cuyos dolores y desafíos se han sufrido a la par desde aquel otro escenario donde la realidad no llega con sus malezas inútiles y sus necias enredaderas que recorren complacientes caminos. Así volvían sus ensoñaciones, poco a poco. Aquellos fieles hermanos interiores, que nos cobijan del desamparo de una realidad que no nos abarca ni nos reconoce. Realidad que ahora parecía precipitarse, movida por mecanismos que escapaban a su capacidad de incidir sobre ellos a voluntad. Si bien intentaba no volver a actuar por impulsos, tampoco se ve exactamente qué hacer. Estaba en el terreno de lo imprevisible. Aún eso, le impedía poder proveerse de la astucia necesaria. Desafortunadamente, los hechos vinieron a su ayuda. Los días subsiguientes, María faltó por una gripe que habría de tenerla en cama al menos tres o cuatro días. Lealía se levantó temprano aquella mañana. Deseaba oxigenarse y decidió dar un breve paseo por el barrio, aunque no más fuera. El aire frío la despejó. Aspiró profundamente. La atmósfera de fines de mayo parecía limpiar todo resto de adherencia. Las larvas nocturnas que se incrustaban como parásitos al organismo oprimido que no podía dormir ni estar despierto. Aquel duermevela constante donde todo se adhería, agrandando la angustia, haciendo de los pequeños ruidos truenos extravagantes. Donde cualquier pensamiento se volvía letal y cualquier recuerdo lacerante y tangible. Por el contrario, el aire de la mañana alivianaba al alma. La limpiaba de toda sombra, de toda reminiscencia de la noche anterior. Entró al pequeño café que estaba junto a la esquina. Era cálido. Sillas de madera, las paredes adornadas con objetos de cobre, antigüedades y algunas fotografías de personajes que habían pasado por allí. Se sintió a gusto. Pidió un café doble y el diario. Saboreaba el rito de la taza humeante, las noticias a las que no prestó mucha atención. Miró por el ventanal cómo ascendía el camino por las lomas entre alfombras de hojas secas y árboles que movían sus frágiles ramas casi desnudas. Lo que más la embriagaba era la profundidad del cielo en esas mañanas frías y despejadas como las que recordaba en el pueblo de su abuela. Se calentó las manos sin pensar en nada. Saboreó su café largo rato. Quería permanecer en aquel bello instante que ella se había labrado sola. Por un momento, al menos, deseaba sentir la plenitud de su antigua soledad. No pensar. No sentir más que el vago deslizarse de las sensaciones que hormiguean alrededor de uno. El aroma café molido. El calor que va entibiando el cuerpo. El sabor semi-amargo del café. Los ruidos de los autos. El silbido del viento levantando las hojas en suaves remolinos. Hubiera deseado quedarse así por toda la eternidad. Pero una oleada de inquietud la sacó de aquel bello estado de despreocupación. Pagó. Dejó el diario sin abrir. Y regresó a su casa. Entró despacio, con la idea de no despertar a nadie. Subió en puntas de pie por las escaleras. Fue hasta la habitación de Karen y no la encontró. Se deslizó conteniendo la respiración por el pasillo. Y abrió de golpe la puerta de la habitación de Marcos. Karen estaba junto a él. Marcos estaba desnudo. Y acariciaba a su hija. Lelia lo miró pasmada. Marcos tenía la mirada extraviada. Ni siquiera se percató de la llegada de Lelia. Siguió acariciando a Karen sin inmutarse. El sexo a medio cubrir con la sábana. Estaba erecto. Lelia intentó abrir la boca. No daba crédito a lo que veía. De pronto, ya fuera de sí, lanzó un grito. ¿Qué haces, bestia? ¿Qué haces? Marcos la miró. Inmediatamente se tapó por completo con la sábana. ¿Qué? ¿De qué me hablas? Parecía aturdido. ¡Bestia! Repitió una y otra vez. Lelia levantando a Karen. Eh, pará. ¿Qué haces? Estaba jugando con mi hija. Tocando a tu hija. ¿A eso llamás vos jugar? ¿Y qué tiene de malo? Marcos recuperó la compostura. ¿Ahora también me prohibís acariciar a mi hija? Y erecto, siguió Lelia. Estás enfermo. Marcos echó a reír. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué decís? ¿Ahora también ves visiones vos? Solo jugaba con mi hija. ¡Bestia! Repitió Lelia, abrazando a Karen con fuerza. ¡Estás enfermo! Marcos parecía muy tranquilo. Hmm, decí lo que quieras. Siempre vas a inventar vos. Tienes la cabeza podrida. Sí, Marcos. Tengo la cabeza podrida, pero no manoseo a mi hija. ¿Qué decís? Marcos estaba algo sorprendido del tono que había adquirido la voz de su mujer. Lelia tampoco se reconocía. Su furia había explotado y no le quedaban ni visos de temor. Era un vendaval que la cubría de toda posible vacilación. Tantos años de silencio, de temor de sí misma, parecían esfumarse ante la vista de aquel espectáculo. ¡Enfermo! Ya te vas de esta casa, ¿entendiste? O llamo a la policía. Marcos la miró con sorna, aunque no podía evitar cierto grado de inquietud. Jamás había visto a Lelia de ese modo. ¡Hazé como quieras! Se dio vuelta a la cama. Pero déjame dormir. Digo, mientras llamás a la policía. Lelia dio un portazo y se fue. Marcos emitió un gruñido de alivio y siguió durmiendo. Al menos eso era lo que pretendía dar a entender. La situación carecía por completo de importancia. Obviamente no había motivos para preocuparse, siendo que por otra parte todos conocían las alteraciones mentales de su mujer. Lelia bañó a Karen. Fue un baño rápido, sin juguetes. La secó con fuerza. La bebé se quejó. Lelia no podía evitar cierto grado de brusquedad en todo lo que hacía. La llevó envuelta en una gran toalla a su pieza y allí se quedó largo rato abrazada con los oídos alerta. Sentía los ronquidos de Marcos. Esto la tranquilizó, pero antes echó traba a su puerta. Así estuvieron hasta pasado mediodía. Hacia la tarde sintió los pasos de Marcos bajar rápido las escaleras. La puerta se cerró violentamente y más tarde el ruido del motor. ¡Qué inmenso alivio sentía! Marcos se había ido. Aquella tarde, después de mucho tiempo de ensimismamiento, volvió a salir con Karen. La vestía de rosa. La perfumó y salió con ella a la plaza. Tenía preparado un balde con su palita. Se sentó junto a ella en el arenero. Karen tenía las mejillas rojas, la cara sucia de arena y parecía estarse muy a gusto. Allí estuvieron largo rato hasta que el sol empezó a declinar. Entonces Lelia tomó el cochecito y se fueron juntas a café en donde había estado aquella mañana. La noche estaba diáfana, como la de aquella vez cuando en medio de su desesperación escuchó la voz del poeta y alzó la vista para contemplar la cúpula inabarcable del firmamento. Lelia le dijo a Karen. ¿Ves este cielo? Es nuestro mayor tesoro. Charlaba en realidad consigo misma. Cuando sientas que aquí abajo las cosas te asfixian, alza los ojitos y en un segundo vas a estar en el más perfecto de los paraísos. Hay que construirse un mundo más allá de este mundo, Karen, decía Lelia sin dejar de mirar las estrellas. Algún día dirás también, soy del tamaño de lo que veo. Y no del tamaño de mi estatura. Entonces te habrás salvado. Así le hablaba la madre a la hija, camino de regreso a su casa. No sentía ni una pizca de temor. Tan segura estaba de sí misma. La furia había transmutado en una especie de fortaleza interior que la preservaba de toda duda. Y así era como sucedía y suele suceder que frente a la confirmación de nuestras más dolorosas sospechas, aún en lo más bajo de la pendiente, el alma, al contrario de lo que podría imaginarse, al tocar fondo descansa por fin de su vértigo. Esto posiblemente le sucedía a Lelia. Volvió a poner la cuna en su habitación y cerró la puerta con traba. Aquella noche Marcos no regresó. Lelia y Karen se durmieron abrazadas.